Desde El Salvador para ustedes Una linda Zaragoza Voy a ponerle fondo musical para que lleve acá Imagina como va a estar allá en Comazagua Ese tour lo vamos a dar de Comazagua Si, lo vamos a hacer Pero ahí le vamos a pedir de Fabra Don Yoba que nos vamos a ir temprano Para ir a las 5 y cuarto de la mañana Por lo menos Hay que para estar temprano Para estar temprano Ajá Pues si como a nosotros nos gusta No solo nos gusta pedalear sino que pasarla galán también Claro pues si Miren que precioso usted Si Hoy me estaban diciendo, me estaban preguntando de que ¿Cuál es la ruta más larga que hemos hecho? Si Y les digo que ahorita la más larga es a los túneles Si Verdad Pero salir desde aquí a la puerta del diablo y de vuelta es ¿Se siente bien? Si, seguro ¿Quién le preguntó cuál es el tour más largo que habíamos dado? Los amigos que habían venido de Italia Ah vaya Y este Y este Y el Los amigos ahí también que se vean del mercado Si Como de ahí los miércoles Salen un grupo por los miércoles Y sale otro grupo por los jueves De ahí de la Plaza de la Cultura Si Pero yo puedo salir con montañesa con ellos profe Si no con ellos este otro rollo porque se van a meter a lugares también Algo duro Si Mira Don Chapita Que rico Bien lindo Eso está A mi me encanta cuando está así el clima Si no pues eso Si es lo que teníamos antes en Santa Tecla Yo ya no hay nada de eso Si, seguro Que lindo Mira Don Y lo mejor Que ya cuando lleguemos de Zaragoza para abajo Todavía el atardecero Hoy se ve ya bien tarde Si Pues si Entonces eso de la ciclada se necesita Definición Decisión Ah Hoy me decía un señor Este Que el cuando estaba más joven Que no se que Que no se que Que ahora fue el trabajo Que se casó Que no 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 Mientras usted ponga excusas Le van a abundar Le van a sobrar excusas Si A la hora que usted quiera salir Mire yo tengo Cuatro hijos Y aún con ellos Teniendo Un montón de compromisos Yo siempre dedico una hora Al ejercicio Siempre Cuando nos pude en la mañana Voy a mi bebida O voy en la tarde Pero que voy Voy Así tenga que hacer lo que tenga que hacer Ese es el amor de uno Claro Ese es el amor O sea lastimosamente que no lo interpretamos de esa manera Así es Pero ese es el amor de uno El que uno se puede dar a uno mismo Correcto Salud Física y salud mental Claro Porque en el deporte va la salud mental también Correcto Y ahí se conjuga para el espiritual Oye así hombre Lleva otro estilo de vida Si Cuando se dice estilo de vida Se refiere A una vida más placentera Más tranquila Más tranquila Menos estrés ¿Verdad? No está hablando de estilo de vida de riqueza De riqueza Eso es otro rollo O con lujo O con lujo O con lujo O con lujo Que dicha ver esto amigo Uy mira Dani Muy lujo Lo veo de nuestro pulgarcito Si Si Allá arriba Gran calor Aquí bien presto Es más vamos a A poner aire natural Cualquier Más Caral Más 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 Ya va Vean LA gran diferencia Bajando aquí Terminando esto Y Más 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 Tan Más Más Tranquilo Papi Dígale Tranquilo Papi Ja 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 Sí, es mi amigo, no está nada. Pero che, tranquilo che, que no ves que aquí va marco. Ya la neblina desapareció. ¿Qué es el mar? Mira señorita. Ya lo vamos a ver, pero caminar sobre él. Mi gente linda, ahorita nos vamos a preparar un té de guaraná con colágeno, ¿qué tal es ese asunto? Un té de guaraná con colágeno. Venga para acá, cucharita. Esta es una de vida excelentísima para todos los cartílagos, para todos los músculos. ¡Mire qué rico! ¡Wow! ¡Buen provecho!